¿Qué pasa Riachuelo? es una herramienta digital e interactiva para navegar y crear mapas colaborativos. Nos permite interactuar a través de dos acciones fundamentales, visualizar información pública y compartir experiencias sobre la Cuenca Matanza-Riachuelo por parte de Ciudadanos. Si bien no es necesario que te registres en la plataforma, hacerlo te permitirá compartir experiencia con mayor libertad, incluyendo relatos y adjuntando imágenes o documentos. Para registrarnos en la plataforma, haremos clic en la opción Registrate. Solo deberás elegir tu nombre de usuario, poner tu correo y una contraseña. ¡Listo! Para compartir experiencias, debemos hacer clic en la opción Compartir Experiencia y elegir qué tipo de información queremos publicar. Una vez seleccionada la opción, se nos abrirá un formulario. Uno de los primeros pasos es ubicar en el mapa el punto que geolocaliza la información a compartir. Para esto, debemos arrastrar el ícono hasta el lugar al que ésta pertenezca. Una vez completado, solo tendremos que hacer clic en el botón Siguiente y finalmente Publicar Experiencia. Este tipo de formulario de imágenes y descripciones podría tardar unos días en ser publicado debido al proceso de curaduría de la información. Además, cada experiencia tiene la posibilidad de ser comentada y recibir apoyos para que podamos dar crédito a las experiencias compartidas por otros usuarios y para que las nuestras también los reciban. ¿Qué esperas para formar parte de QPR? Tu experiencia es importante.